Esto ya no se puede, pero mira ese Harley 17-1 y encima se quedan paradas las cabrones Son Kagura y el doctor, ¿cuál es el de otro doctor? Creo que es Meralda, sí, doctor Doloris Hola, muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy Y bienvenidos a un nuevo Vivienda Gameplays La Virgen chicos, toda la información que vamos a ver en el día de hoy está tremendo tremenda Por si os supo a poco la colaboración, que seguramente no, entre Mobile Legends y Jutsu Gaisen Prepararos porque las colaboraciones que se vienen con animes estarán bestiales Lo mejor, es que estas colaboraciones están más que confirmadas No oficialmente al 100% por Papi Muntun, pero se ha dejado algunos detallitos que lo delatan Antes de seguir con el vídeo te pediría que te suscribieras al canal para estar al tanto de más contenido como este sobre Mobile Legends Y que actives la campanita porque Youtube últimamente funciona muy mal, al menos para mí Dicho eso, sigamos Si no te has visto Hunter x Hunter, te recomiendo que lo hagas porque tremendo orgasmo visual me ha llevado a ver esta preciosidad Nueva colaboración Hunter x Hunter y Mobile Legends Ya tenía semanas rondando el rumor Y aprovechando que se ha sumado otro anime para colaborar con Mobile Legends, digo, esto hay que subirlo sí o sí Daken, pero esto es oficial Como te comentaba arriba, por el momento de oficial al 100% nada Pero los leakers que casi no suelen fallar lo tienen más que confirmado Y encima nos mostraban esta imagen Se ve que en una actualización habían encontrado restos Y se puede decir de esa manera De varias notificaciones dentro del juego Ahí veis a los 4 fantásticos todos kawais con el logotipo de Hunter x Hunter Por lo que parece que ya van algo adelantado respecto al día de salida Se creía que Shoka sería Kufra o Harley Aunque este último lo veía muy pequeño para una skin como esa Pero parece que al final se quedarían con Cecilion Gon y su fuerza bruta irían con Dairoth, que tiene sentido Kiloa con Harith, aunque aquí sí que creo que le pegaría muchísimo más a Joy Pero claro, al ser mujer, pues... me imagino en ese sentido que Harith fue la mejor opción Y finalmente, pero no menos importante, a Julián Esas cadenas no podían ser para otro que Kurapika Guau, me encanta, me encanta Los 3 últimos sí que me encajan perfecto Pero aún estoy con la duda en Hisoka ¿Creéis que le iría mejor a otro personaje? ¿O que otro héroe le iría mejor a Gon o a Kilwa? Quisiera ir sabiendo vuestra opinión en la cajita de comentarios También, ojito, que toda esta información está sujeta a cambios Más que confirmada sí, pero sujeta a cambios por lo que pudiera pasar en un futuro Porque yo qué sé, hoy puede ser para Julián la skin Y mañana, yo qué sé, se aloca Montún y se la da Cyclops O sea, un ejemplo tonto, pero... Pero para que estéis preparados por si acaso Y ya si hablamos de fechas, ahí os tengo que fallar No se sabe absolutamente nada Como nota, he buscado información y el 17 de mayo del 2021 se había lanzado una encuesta En esta encuesta, el mismo Montún preguntaba a los jugadores sobre qué personajes del Jujutsu Kaisen Les gustaría hacer una colaboración Les daban 15 opciones y bueno, el resto es historia Un año después sacarían a Xavier y poco a poco a los demás Hasta que en 2023, concretamente el 15 de febrero, ya sacarían sus skins Aquí lo bueno, que no tienen que hacer otros 4 héroes más Así que esa espera se acortaría considerablemente Eso es todo lo que os puedo comentar sobre esta colaboración Ya iremos actualizando conforme vayan saliendo nuevos datos Así que, atentos al canal y a mis redes sociales Donde están los fans de Yuyu Hakusho Aquí os tengo que fallar porque en mi vida me lo he visto Pero al ver y leer tanta buena crítica Tendré que darle un vistazo para que el hype sea aún mayor He leído la sinopsis y pinta de puta madre Ya veremos qué tal, ya veremos qué tal En fin, a lo que interesa Otra colaboración que está confirmadísima ¿Oficial? No ¿Confirmada? Sí Así lo dice el tan famoso leaker ML Leaks Sumado a tantos otros youtubers e influencers asiáticos Los elegidos serían Julián, Hayabusa, Gusion y Bale Julián como Kurama, Hayabusa como Iei o Hiei Gusion como Yusuke y Bale como Jin Pero Daken, ¿otra vez Julián? Este cabroncete está hasta en la sopa Pues para qué os digo que no, sí, sí Está siguiendo los mismos pasos que Jin Teniendo colaboraciones con Shingeki y Jujutsu Aquí no puedo opinar si me gusta más este o este otro Para tal personaje del juego Porque la verdad, ni idea Pero sí que me gustaría saber lo que estáis pensando Los que os hayáis visto o leído el anime o el manga Como curiosidad, y esto os va a gustar Es que el creador de Hunter x Hunter y Yuyu Hakusso Es el mismo Ambas sombras pertenecen a Yoshihiro Togashi Lamentablemente por problemas de salud Ha retrasado por muchos años sus obras Y parece que poco a poco, según vi en Twitter hace un par de semanas Ya se estaba recuperando Y estaba haciendo nuevos capítulos de Hunter x Hunter Y aquí va otra curiosidad de bonus ¿Sabíais que está casado con la mangaka Naoko Takeuchi? Reconocida mundialmente por la tan famosa Sailor Moon Lo que me hace pensar ¿Sería posible en un futuro que también llegue una colaboración con esta serie? ¿Para qué heroína creéis que le iría mejor una skin de Sailor? Por ahora, eso es todo lo que tenemos Así que nada ¿Qué os ha parecido la información? Cualquier duda o comentario Me encantaría saber vuestra opinión No te olvides de suscribirte Y activar la campanita para no perderte ningún vídeo mío Muchas gracias por ver Y como es habitual nos vamos con una partidita en Ranked Espero que os guste Porque estaba pendiente del chisme Y de traducir lo que ponía Mira, ahí va en troll, tío Va en troll, va en troll ¡No! Yo no los pongo por si acaso Un torneo de seguidores a 350 Mira, 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 mira No, tío Y siguen peleándose, en serio Y siguen peleándose Y le dan doble baja a Harley, tío Tremendo Estoy viendo que se va a tirar, eh Estoy viendo que se va a tirar la bicha ¿Ves? ¡No! ¡Te tiraste mal encima! ¿Qué va? Esto está perdido ya, creo, eh No están concentrados Están solo peleando Ya dos, cuatro bajas Lleva a Harley Y 1812 de dinero ¡No! ¡Cagura de mierda! ¡Tira la primera! ¡Rápido! Comparte, comparte, comparte Compartid en Facebook también los que podáis Vamos, vamos Que se puede Chicos, vosotros que sabéis Cuando se hace raid ¿Se termina el directo? ¿O da lo mismo? No, tío ¡Hola, Israel! ¡Pues ya somos míticos, joven! Ahora estamos ¡No, cabrón! ¡Cómo vamos a bajar! Se termina el directo ¿Ah, sí? ¿De verdad? No, pues si vosotros queríais ¡Dixiana! Por cierto Y ahora es moderadora Daros también se ofreció a ser moderador Ya los iré poniendo Poquito a poquito O sea, agregando A moderadores, digo ¡Jotía! Es que he visto que la gente hace No, tío El raid cuando ya va a terminar el directo O algo así, ¿no? No, tío ¿Qué va, puto Harley? Ah, vale Vale, vale, vale Quiero ver qué se siente Me da curiosidad por ver qué pasa Y mi equipo no está concentrado Por lo que veo Hola, ¿qué tal? Eh, soy de Ecuador Pero me vine Me vine a España con dos años Pero que tampoco hablo español, ¿eh? O sea He conocido gente O latinos Mejor dicho Que llevan un mes aquí O menos un año Y hablan ¡Hostia, tío! ¿Pero qué haces, coño? Así La Virgen En algunas palabras Obviamente se me quedan Pero Otras no ¡Hostia, chaval! ¿Pero qué hace aquí, compañero? Vale, así Vamos, vamos Que se llegan los 50 Ah, puto bicho ¡Qué buen Atlas! ¡Uh! ¡No! Me pilló, me pilló, me pilló ¡El perro! Vamos pa' Twitch ¡Vamos, vamos, Lifflow! ¡No! ¡Ey! Ahí se escuchó algo ¡Ey! ¡Bienvenido Stanley Mines 2000! ¿Está quien está en busca del amor? ¿Qué va? Si ya tengo la nacionalidad española y todo ¡Ah, tío! Demasiado feo está este loco Ni siquiera me ha pegado ¿Me pegó cuántas? Dos tondas de... Apenas dos rondas de cartas Y ya estaba muerto Este libro ¡Qué va, tío! Nos está... ¡14-1! Y encima están trolleando Hanabi ¡Uf! ¡Claro joven! Le enseñaré... Le enseñaré... Le enseñaría el DNI Pero eso es privado ¿Sarcasmo? Dixiana ha regalado un subcindario y vino a Lifflow ¡Vaya, vaya, vaya Lifflow! Ya sabes Úsala aquí ¡Usa Dixiana! Se nota el dinero Pura gente rica en mi stream ¡Hola, Cori! ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Aquí se están regalando suscripciones ¡Míralo, míralo! ¡Oh, no! ¿Qué va? Por si a los que acabáis de llegar Estamos... Aquí una... No estamos perdiendo por malos Por si acaso Bueno, a lo mejor también Es que se han puesto Hanabi con... A trolear Supuestamente decía Que las chicas no saben jugar Y digo... Digo, pero bueno Esto ya no se puede Pero mire ese Harley 17-1 Y encima se quedan paradas las cabrones Son Kagura y el doctor ¿Cuál es el de otro doctor? Creo que es Esmeralda Sí, doctor Doloris Ya está perdida, ¿eh? Chicos, pero si pierdo esta Puedo... Puedo bajar a... Dios santo Si es que se las carga en nada A leyenda, me imagino, ¿no? O sea, si pierdo las 10 primeras O eso no afecta en nada O sea, afecta ¡Decime algo! ¿Qué? Por favor No se baja a leyenda Prefiero si perdemos las 10 Esas primeras Por poner un ejemplo Por ejemplo Ah, vale, vale Perfecto, perfecto El Harley se creerá buenísimo La virgen 7 y 10 suscripciones nuevas Tres más Tres más Tres más Somos 22 en Twitch He puesto el listón demasiado alto, ¿eh? No creo que lleguemos a los 50 Perdida ¡Perdida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!